Más allá del olvido Quedó un suspiro arraigado a los pechos de mi cantar No recuerdo el pasado, del pasado Por ser perpetuación de la libertad Hoy estoy aquí, mañana quizás Solo escribo algunos versos para conservar Una pequeña parte de mi existir Entregando las divencias que hay en la verdad Más allá del pasado Soy de una raza que adora la simiente Que engendra paz Soy hermana del niño Que están haciendo y alimento mi vida Con la amistad Más allá de la Biblia Existe una vida Prometida hacia toda La humanidad Nadie es bueno o es malo Cuando se juzga Porque nadie es perfecto Para juzgar Hoy estoy aquí, mañana quizás Solo escribo algunos versos para conservar Una pequeña parte de mi existir Una pequeña parte de mi existir Entregando las divencias que hay en la verdad Segundo es que hay en la verdad La müelledación era de una mitad Cada una especie de estudias que hay en la verdad Sonata en mi existir Y seaving solo Sonata en mi existir Todo entre lauria